Ha pasado el tiempo desde que tú me dejaste perdida en las tinieblas llorando por tu ausencia por tu amor estudia a punto de perder la vida y yo corté mis venas porque no comprendía como tú pudiste abandonarme si yo te daba siempre lo mejor de mí y ahora tú te atreves a buscarte cuando ya no me queda amor por ti por ti Discúlpame, discúlpame yo ya no quiero hablar contigo tú ya no puedes ser mi amigo y mucho menos mi amor Discúlpame, discúlpame Toma de nuevo tu camino olvídate de que yo existo y nunca vuelvas por favor Discúlpame, discúlpame Discúlpame Por favor estuve a punto de perder la vida y yo corté mis venas y yo corté mis venas porque no comprendía como tú pudiste abandonarme si yo te daba siempre lo mejor de mí y ahora tú te atreves a buscarte cuando ya no me queda amor por ti por ti Discúlpame, discúlpame yo ya no quiero hablar contigo tú ya no puedes ser mi amigo y mucho menos mi amor Discúlpame, discúlpame Discúlpame, toma de nuevo tu camino olvídate de que yo existo y nunca vuelvas por favor Discúlpame, discúlpame Discúlpame, discúlpame Yo ya no quiero hablar contigo tú ya no puedes ser mi amigo y mucho menos mi amor Discúlpame, discúlpame 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 Toma de nuevo tu camino, olvídate de que yo existo.